No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Con la nueva presidencia de Javier Milley, Argentina entra en una nueva etapa de sus relaciones con China. ¿De qué forma el gobierno de Milley llevará la relación con Pekín, desde lo estatal y desde el espacio que dé a los privados? Distintos especialistas charlaron con expediente público para darle respuesta a este nuevo escenario. ¿Cómo llega la relación entre Argentina y China a este nuevo gobierno de Javier Milley? Venimos de dos décadas de un fortalecimiento del vínculo bilateral entre Argentina y China muy marcado, un intercambio comercial creciente, cooperación diplomática, más inversiones, asistencia financiera de parte de China, algo que se mantuvo con diferentes gobiernos de diferentes signos políticos, que se incrementó en números, en cantidad de acuerdos, cantidad de inversiones. Alejandra Conconi, directora ejecutiva de la Cámara Argentina-China, planteó a expediente público sobre esta relación orgánica que Javier Milley heredó. En primer lugar, recibe un vínculo muy sólido, sólido a través de los años, y si bien hay un marco de una asociación estratégica que cumple 20 años este año y le da un estatus a la relación, Milley no solamente hereda eso, sino también hereda la solidez que le da los miles y miles de negocios de privados, que más allá de los intereses que hay en las provincias de recibir inversiones, infraestructura, cuando vemos lo que expresa la balanza comercial entre ambos países, expresa un interés orgánico de cada vez más pequeñas, medianas y grandes empresas de importar con origen de China, y a su vez vemos un crecimiento en nuestras exportaciones de agronegocios. ¿Cómo seguirá el rumbo diplomático argentino respecto a China? Se empieza a aclarar que la relación entre Argentina y China se va a mantener, no se va a romper, como quizás en un momento se especulaba. Los intereses económicos, políticos, estratégicos, ambos gobiernos son demasiado grandes como para pensar en cualquier tipo de ruptura, me parece que le escapa a cualquier gobierno. Martín Soto, socio en Jingyang Consulting y ex subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales de Argentina entre los años 2016 y 2019, explica a Expediente Público cómo China evitaría que Argentina deje de ser su aliada. Entiendo que se está construyendo esa relación, siempre para que haya una relación tiene que haber dos partes, como mínimo. Y me parece que los dos están entendiendo qué es lo que requiere el otro y cuáles son sus prioridades. La verdad es que yo soy muy esperanzador en que en los próximos meses se va a dar una fluidez en la organización. ¿El ejercicio del comercio para China también forma parte del ejercicio de poder? El comercio es una herramienta para aumentar influencia de cualquier gobierno y es algo que aplica a China y a Argentina de los dos lados. El peso que tiene China en la economía argentina, tanto como en términos bilaterales de comercio, como en términos de inversor, es enorme. Si bien las inversiones de China no tienen la escala que solían tener en América Latina hoy en día, incluyendo a Argentina, sigue siendo un actor estratégico. Yo no veo un escenario ni del gobierno argentino ni del gobierno de China donde lleguemos a una situación de represalia de uno o del otro o de reemplazo de uno por el otro. Yo creo que Argentina no va a buscar reemplazar a China y China tiene un interés estratégico sobre Argentina. Los dos, en mayor o menor medida, de una manera con más o menor equidad, dependen uno del otro en distinto grado. Los dos tienen cosas que necesitan mutuamente uno del otro. ¿Qué depara el futuro para la relación económica entre Argentina y China? Me lo imagino más en cuanto a la inversión, en generar las facilidades y las garantías para que los privados puedan invertir. Y, por supuesto, todo lo que tenga que ver logística, todo lo que tenga que ver infraestructura logística y que potencie el comercio y la inversión para los alimentos, para las baterías primas, para todo aquello que nosotros producimos y que el mundo necesita y que China necesita. Hay grandes expectativas por la llegada del embajador. Se ha designado con bastante rapidez un embajador en China, Marcelo Suárez Salvia, que genera excelentes expectativas. Aunque la administración de Javier Milei apenas está en sus primeras etapas, tras revisar experiencias previas y consultar con expertos para este reportaje, se percibe que si bien puede haber un enfriamiento diplomático y discursivo en el vínculo con China, esta relación sigue siendo estratégica para ambas naciones, con sólidos lazos privados. Este reportaje fue elaborado en Alianza por Expediente Público y Reporte Asia. Gracias por ver el video.